Buenas noches, le saluda Carmen Martínez. Dejan Belnavis, el sospechoso de asesinar a tiros a una madre e hija en Worcester, Massachusetts, fue arrestado en San Diego, California, tras una acción en conjunto con varios departamentos de policías. Y David de Matei se encuentra a esta hora en vivo en Worcester, donde las autoridades ofrecieron más detalles. David, ¿qué dice la policía? Sí, efectivamente, Carmen, una fuente nos comenta que fue una investigación difícil y una semana exhaustiva hasta lograr por fin dar con este hombre sospechoso, 27 años, que fue arrestado en San Diego, California, en una zona fronteriza cercana a México. Se puede decir que hace una hora y media, la policía de San Diego ha acogido a Dejan Belnavis. El hombre de 27 años era buscado en relación con el tiroteo mortal contra Chasery Núñez de Worcester y su hija de 11 años, Cela, mientras estaban estacionadas frente a su vivienda. Este es un gran ejemplo de cómo los partenarios locales, los partenarios federales y la policía estadounidense vienen juntos y nos pueden traer a una conclusión succesiva. Agradecieron a las distintas agencias de investigación y policiales por el trabajo en conjunto. El arresto se produjo apenas tres horas después de que los alguaciles estadounidenses anunciaran que habían duplicado la recompensa en relación con la búsqueda de Belnavis de 5.000 a 10.000 dólares. Todavía es muy triste por todos porque es una cosa tan terrible, pero al mismo tiempo espero que se siente mejor que ahora él ha acogido a él. Minutos después del arresto le avisaron a los familiares de Worcester. La familia sale ahora, sí. Se tiene previsto que Belnavis sea transportado a Massachusetts, donde será acusado de asesinato y por lo pronto no han anunciado cuándo será esta fecha. Nosotros por nuestra parte continuaremos de cerca esta información para llevarles los detalles en vivo. Desde Worcester, yo soy David Matéis, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra. Muchas gracias.